Este sucio patriarcado se casó con el mercado Consumimos, desechamos falsos modelos humanos Modelos prefabricados del amor y del orgasmo Modelos prefabricados de los buenos ciudadanos Realidades de mentira y desinformación Voy de la misa al mall en mi zona de confort Aparatos que esclavizan, que confunden, idiotizan Modelos prefabricados, sentimientos enlatados Pero somos tan humanos que nos hemos dado cuenta Ya no aguantamos más mierda Con el arte y con la ciencia Con pasión y con razón Seremos libres humanas y humanas Y amaremos sin temor Y aunque eso suene muy hermoso Es la realidad de pocos a mí En verdad me duele que la gente no despierte Que respondan a los salmos Soy tu siervo mi señor Gracias por estar una vez más con Irreverencias Hoy es un día muy especial Porque hoy vamos a grabar Estamos grabando en nuestro nuevo set En nuestro jardín Y hoy vamos a hablar sobre el tema de maternidad El maternaje es además un asunto político En el marco del Día de las Madres Gracias a nuestra invitada Gretel Gamboa Fallas Antropóloga, investigadora Mil gracias por acompañarnos en Irreverencias Gracias a ustedes Por invitarme al programa Y a este set que está espectacular De verdad Qué bien, qué dicha Bueno, aparte de darte esta calurosa bienvenida Gretel ¿Por qué? Bueno, me gustaría saber un poco más de vos Cómo llegas a este tema El tema de maternaje Si es una investigación ¿Cómo se llama tu investigación? ¿Es tu tesis de licenciatura? Si no me equivoco Sí, bueno, muchísimas gracias por De nuevo, yo insisto Por tener la apertura Para poder tratar este tema Más en este mes Que tenemos el Día de la Madre Como un ritual Que siempre está ahí presente En nuestra cultura En relación con la maternidad Y que esto nos invita también A reflexionar al respecto Bueno, yo soy antropóloga De formación profesional Me he especializado mucho En materia de derechos humanos Me asumo feminista Y el tema llega Porque tuve una tesis pendiente De realizar En la época en la que se supone Que tuve que haber hecho Una tesis de licenciatura Y por cosas de la vida La tuve que terminar Entonces fue muy interesante Porque para ese momento Estaba observando Como amigas Que se estaban convirtiendo En madres Y que además son feministas Estaban ejerciendo Su maternidad Su maternaje Y esto me llamó Muchísimo la atención Porque efectivamente El discurso O lo que nosotras Como feministas Hemos aprendido A lo largo de nuestra formación Como feministas Es como la maternidad ¿Verdad? Es un espacio para El poder patriarcal ¿Verdad? Es un escenario Donde el patriarcado Pues ahí se mete Con muchísima fuerza Sin embargo Empiezo a observar Como estas mujeres Empiezan a resignificar Por decirlo así A modificar Algunas prácticas Y me llamó muchísimo La atención Entonces empecé A investigar sobre esto Y bueno Nada A partir de entonces Hasta que sucedió La tesis Entonces En realidad Si a mí hace unos años Me hubieran preguntado No se vieras Que en tantos años Vas a hacer una tesis Sobre maternidad Ni me lo hubiera imaginado Pero lo que sí es cierto Es que Ver a estas mujeres Además Desde una conciencia política Me permitió indagar En la maternidad De otra forma De otra forma En la que yo misma Incluso la tenía La tenía pensada ¿Verdad? ¿En qué consiste esto De que la maternaje Es algo político? Creo que ese es El primer nombre De tu trabajo De investigación ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es político? Ok Partimos de la Bueno La investigación En principio parte ¿Verdad? Por investigar Cuáles Digamos Ideologías culturales O de qué forma Las mujeres madres feministas De la investigación Porque en eso Yo sé claro Esta es una investigación Con ocho mujeres Madres feministas Entonces Ni generaliza Todas las mujeres Madres feministas ¿Verdad? Y tampoco indica Que mujeres Madres Que no son feministas Puedan igualmente Tener posturas políticas Parecidas Importante aclararlo Como resultado Yo lo que me pregunto Es esto ¿Cómo estas mujeres Desde una posición Feminista Ejercen una experiencia Una práctica Que es muy Manoseada Por el patriarcado Específicamente Y a raíz De la propia experiencia Investigativa Si vamos Viendo Porque además Yo lo creo Como una construcción Conjunta Entre las mujeres Y digamos En este caso Yo como investigadora Que la maternidad Es un acto político Desde el momento Incluso De decidirla Porque No decidir ser madre Es un acto político Sobre el cuerpo Sobre la soberanía Del cuerpo Pero Si se es madre Decidida O no Porque me tocó Porque no hubo de otra Entonces Esa experiencia Termina siempre Siendo política Y entonces A raíz de eso Surge la tesis Como el gran Digamos Como uno de los resultados Y de ahí el nombre Mismo de la tesis Que tal vez Inicia Como maternidades Y mujeres madres Feministas Y termina llamándose La maternidad Como acto político Y la propuesta De maternidad De estas mujeres madres En este sentido Porque si hay una propuesta Una propuesta Diferenciada Lo que le aporta El feminismo A esa Vivencia de maternidad ¿En qué la diferencia De cualquier otra maternidad? ¿Qué es esa Esas experiencias Diferentes Que las mujeres Feministas Tienen Al ser madres? Sí Bueno Es una pregunta Extraordinaria Porque Es muy interesante Porque desde Muchas posturas Feministas Bueno Vuelvo y repito La maternidad La hemos estudiado La hemos comprendido La hemos aprendido Como un escenario De sumisión ¿Verdad? Por parte del patriarcado Pero además En la tesis También Yo trabajo Otras posturas Ideológicas Que es el capitalismo ¿Verdad? Estamos en una sociedad Capitalista Ideológicamente Manipulados ¿Verdad? Por una tendencia Capitalista muy fuerte Y también Una sociedad Muy adultocéntrica Entonces Es muy interesante Porque Específicamente Desde las posturas Que nosotros Hemos aprendido A entender La maternidad Tenemos como esta Esta línea ¿No? La maternidad Como el espacio Para Para la opresión De alguna manera ¿No? O de muchas maneras Y esto no deja de ser Siempre sigue siendo ¿Verdad? Y creo que Esa primera Esa primera Tesis feminista Es absolutamente Válida Pero lo cierto Del caso Es que también Desde los feminismos Estas mujeres En la investigación Reconocen Un empoderamiento Y una toma De conciencia Diferente Sobre su ejercicio Y también Sobre su crianza Entonces Ellas mismas Consideran Que la forma En la que crían A sus hijos No es reproductora O intentan Conscientemente Que no sea reproductora Ni del patriarcado Ni de una propuesta Capitalista A ultranza Digamos Y Se basan En una propuesta También De respeto A sus hijos E hijas A diferencia Muchas veces De lo que sucede En la maternidad Digamos Más tradicional Por ponerle Algún Nombre Son mujeres Que además Se han posicionado De manera muy activa En la defensa De los derechos De niños y niñas En la defensa De sus derechos Como mujeres En diferentes etapas Del embarazo El parto El puerperio La lactancia O sea El feminismo O sus posturas feministas Les han ayudado A empoderarse De su práctica materna A empoderarse De su vivencia Y ellas lo reconocen Como tal Aunque también Critican Que algunas posturas Feministas También les han Bueno Las han cuestionado Entonces Ha sido Es una experiencia Siento yo A veces Muy contradictoria Entre el propio ejercicio Consciente De llevar una práctica Mucho más emancipatoria En una sociedad Que es patriarcal ¿Verdad? En una práctica Que ha sido Dominada por el patriarcado Y tomarla Para resignificarla Para decir No un momento Yo me voy a La voy a hacer mía Y la voy a Hacer diferente Me voy a empoderar De esta experiencia Pero además También desde las propuestas Feministas No hemos desarrollado Muchísimo El escenario Como un escenario Más de emancipación Si no lo contrario Entonces Creo que aquí Los feminismos Han hecho un aporte En ellas Es muy importante Feminaxis Que no saben Lo que dicen Igualdad es Lo que exigen Tú es mentira Que ya existe Y sangrande En este suelo De mañosos Pues corta la pausa Y estamos de regreso Conversando con Gretel Sobre el maternaje Habíamos quedado En esa propuesta O esa Expresión Que vos pones En tu trabajo De investigación Una maternidad Feminista Placentera Y digna ¿Es eso posible? Bueno vamos Esto yo lo coloco Como resultado De lo que las mismas Mujeres Madres feministas De la investigación Exponen ¿Verdad? Entonces Si No es solamente Un criterio De investigadora ¿Verdad? Sino que es Esto que mencionábamos Antes de esa Construcción Colectiva Es muy interesante Yo francamente Les invito A leer la tesis Bueno Las tesis A veces dan un poquillo De pereza Pero son muy largas ¿Verdad? Pero bueno Porque es muy interesante Lo que las mujeres dicen No es tanto lo que digo yo Sino lo que ellas dicen Sobre esa experiencia ¿Verdad? Y como Resignifican Y redimensionan El feminismo Desde su experiencia De maternidad ¿Verdad? Ellas dicen incluso Que se asumen Más feministas Una vez Siendo madres O sea Y antes lo eran De hecho Por eso fueron Seleccionadas Para la investigación No solamente feministas Digamos Si me asumo feministas Sino además De una acción activa De activismo Pues Entonces Las posturas feministas Volviendo a un poco Para llegar Las dos preguntas Les han contribuido O lo que ellas indican Es que les han contribuido En esa conciencia Sobre el cuerpo Y sobre las experiencias De ellas como mujeres En general ¿Verdad? No exclusivamente En la maternidad Pero que en la maternidad Si ha tenido Una influencia muy fuerte Porque es un ejercicio Realmente muy intenso ¿Verdad? Y está mediado Por múltiples factores sociales Entonces Claramente Y como comentábamos Ahora fuera de cámaras En una sociedad Que es patriarcal Que es capitalista Y que es adultocéntrica Específicamente Hacer una enorme revolución Es muy difícil Estamos dentro Estamos dentro De la burbuja ¿Verdad? Pero lo cierto del caso Es que las feministas Nos hemos caracterizado Por hacer revoluciones Todo el tiempo Todas Ahora estamos Con el tema Del acoso callejero El tema Del acoso sexual En los trabajos El tema De la autonomía patrimonial Por poner ejemplos ¿No? Entonces El hecho De que nos apropiemos De una experiencia Para también Hacer una especie De irreverencia De revolución También acá Es absolutamente Válido Me parece Pero además Es justo Y se necesita Entonces En este sentido Estas mujeres Si están apostando Estas y otras ¿Verdad? Porque no son Hay muchas otras mujeres En diferentes partes Que están tratando De reivindicar También la experiencia De que la maternidad Concebida De nuestra propuesta Nuestra Digo yo Porque somos parte De también ¿No? De nuestra sociedad Desde la propuesta Patriarcal social Sociocultural Es la maternidad Se sufre En la maternidad Sufrimos Por eso Es posible Que se genere Violencia En el proceso De embarazo Y de puerperio Y de De parto De lactancia De crianza De todo La maternidad Realmente es un espacio Donde se reproduce La violencia Hacia las mujeres Hacia la niñez ¿Verdad? Entonces ¿Cómo le damos la vuelta? El ejercicio acá Es dar la vuelta A una experiencia Que de por sí está Yo no me Yo no me asumo Ni creo Ni considero Que las mujeres Deben ser madres Las mujeres Deben tener las condiciones Para decidir Si quieren o no Ser madres Pero lo que sí es cierto Y también es bien interesante Con estas Con las participantes Incluso me incluyo Es que el ejercicio materno Consciente Te hace ver Que las mujeres Que no quieren ser madres Que no Por las razones que sean No deben ser madres Y la sociedad Precisamente hablando vos De hijos abandonados Posiblemente allí Detrás de esos hijos O hijas abandonadas Y abandonados Hay mujeres Que no querían ser mamás Absolutamente Que no tenían condiciones Que no querían Pero además Tiene que ver con la soberanía Bueno Como ya sabemos Del cuerpo nuestro Como mujeres Pero es que no solamente Las mujeres sufren Cuando las maternidades Son forzadas Como vivimos Maternidades patriarcales En realidad Son forzadas Entonces Se sufre Tenemos que ser Dolientes Querría como que expliques Un poquito más Que quiere decir forzadas Porque Estamos hablando De Por ejemplo Una violación A eso se referís Con forzada O hay otras formas De forzar Más sutiles Que no sean exactamente Una violación Exactamente Bueno La violación Es el caso Extremo ¿Verdad? Es terrible Digamos Yo además Tuve una experiencia Muy dura Trabajé con Adolescentes Madres En Espacios En albergues Por un trabajo Que tenía Y muchas de estas Muchachitas Estaban embarazadas O tenían hijos O hijas De sus padres De sus abuelos De sus hermanos De sus tíos Del vecino cercano O sea Eso no puede ser Eso no puede ser Esa es la Esa es como La forma máxima Pero además Socialmente Se te idealiza La figura De la maternidad Ahora viene El 15 de agosto Entonces todo Hay una idealización Mamá no sé qué Mamá no sé cuánto Y la maternidad Como la realización La mamá De la reina La mamá ¿Cuál reina? Esa es mentira Muchachos Esa es mentira No No es real ¿Verdad? Socialmente No es real O sea Es un imaginario Social Culturalmente Instaurado ¿Verdad? De una visión Cultural Pero en la práctica La maternidad Está cargada De soledad Cuando una muchacha De 16, 17 años Escucha Estos comerciales Que dicen Que la mamá La mujer se convierte En una reina Cuando se hace mamá ¿Realmente puede Esa muchacha Aspirar A una maternidad Placentera Digna En ese contexto En el cual Me estás contando En un albergue Producto de una violación ¿Cuáles son Esos mecanismos Sociales Que vos decís Obligan A la mujer A ser mamá A convertirse En una mamá Por supuesto No es explícito La obligación ¿Cuáles son Esos mecanismos Que has encontrado Que hacen Que las mujeres Sientan No un deseo Sino un deber Ajá Claramente Bueno mira Eso ni siquiera Es una cosa Que haya encontrado yo Es que eso está escrito Por muchas investigadoras Y feministas Antes Desde hace muchísimos años Claramente El deseo Se convierte En un deber Y es lo que vos Estás diciendo O sea Bueno La violación Es el caso Más extremo Pero Pero además También te venden La idea Como nos acaba De pasar En el 2 de agosto Que en lugar De poner un vestidito Que diga No nos violen No violen A nuestras niñas Le ponen un vestido A la virgen A la negrita A la imagen Esta Este Más bien Como Promoviendo Una maternidad Producto de una violación Entonces ¿A dónde está enfocado Verdad? El discurso realmente En materia de derechos humanos No está ¿Verdad? Esto es muy sutil Porque tiene que ver Vuelvo y repito Con el tema del imaginario ¿Verdad? Entonces en este imaginario Cultural El deseo Se instala como deseo Un deber ¿Sí? Y esto se da En todo ¿Verdad? De chiquitillas Con las muñecas Los anuncios Del día de la madre Que se erase una reina Unas investigaciones Muy fuertes Incluso habían arrojado Que adolescentes Las adolescentes Podían quedar embarazadas Porque era como Lo único que podían tener Propio En algunos casos No en los casos De violación Que cuando les Hicieron una investigación Con adolescentes madres Y ellas decían Bueno es que este hijo Es lo único que es mío ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Es como La idea del amor eterno ¿Verdad? Hay como Hay todo un imaginario Y toda una idealización ¿Verdad? Usted embarazada Todo está La alfombra roja Pero luego Eso se va difuminando Eso se va cayendo ¿Verdad? Sigue siendo presente El tema De que la mujer Se realiza En la maternidad ¿Verdad? De que los hijos Te van a adorar Y a idolatrar Y qué sé yo Qué más Entonces Sí hay Es como vos decís Es sutil Es simbólico Porque la cultura Estos elementos culturales Son intangibles ¿Verdad? Es Está pero no es concreto No se puede decir Pero también hay discursos También está el discurso De que ¿Y usted para cuándo? Ay usted no ¿Cuándo va a tener hijos? Y no va a tener otro No solo eso Yo te iba a comentar Porque Me acordé de una expresión Que he escuchado con mucha frecuencia En algunas mujeres Voy a tener el segundo hijo Para salir de eso ¿Qué quiere decir eso? Qué terrible ¿Qué hay detrás de ese discurso? Para salir de eso Yo pienso que Hay una idea también De la parejita Porque a mí me lo dicen mucho Ahora como yo solo tengo uno Entonces a mí me dicen todo el tiempo ¿Y lo voy a dejar solito? Y yo O sea Es que la parejita Aunque la parejita sean La parejita además Se supone que deben ser Hombre y mujer Un niño y una niña Exacto Entonces es muy vacilón Porque vos ves a las mamás Diciendo Es como la realización Si tienen dos Y lograron que sea Niño y niña ¿Verdad? Y entonces tienen a veces Hasta tres o cuatro Buscando al otro Que hace falta A la niña o al niño Bueno yo Con todo respeto Pero creo que eso también Tiene que ver con Con ese deseo De 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 que además Hay una estandarización ¿Verdad? Tienen que ser tantos Tienen que ser Por lo menos Un hombre y una mujer Para que no se quede solito Luego también Es porque He visto en algunas mujeres Que quieren Tener los hijos Como juntos Y que no les pase Que tienen uno en la escuela Y luego otro bebé Que consideran Que son muy cansados Entonces de repente Dicen Mejor tengo los dos ya Y salgo de eso Pero es obligación Soy intensa Si ya sé Pero no creo En la violencia Feminista Soy también Pero no quiero Que mueran Los hombres que piropean Son las víctimas también Y si los mandan A la mierda ¿Quién los va a hacer entender Que repitiendo Y perpetuando El valor de ser un macho Vacilando Y no pensando No se percatan Del daño Mi discurso Trato de ser racional Crétel Cuando planteaste Investigar este tema ¿Cómo lo acogió La academia? Lectores Lectora Directora Directora El grupo de apoyo Que necesitabas ¿Tuviste facilidades O encontraste dificultades? Bueno Yo tuve un lector Que siempre fue Un gran aliado Interesante Porque fue un varón Ah sí Un hombre Sí Es un psicólogo Que había trabajado Antes el tema De las maternidades En tres generaciones De mujeres Digamos La abuela La madre Y la hija En tres Sí En tres generaciones Y en tres familias Diferentes Entonces Ya él Miguel Tenía claro Por dónde iba el tema Y su propia Su propia investigación Entonces para mí Fue tan Tan maravilloso Contar con él Luego También tuve Una lectora Una antropóloga Que también es madre Entonces es muy Muy interesante Y con la dirección Fue una cosa Bastante particular Porque empezamos Con una Una directora Que también Mamá Bueno pero esto No es porque fueran mamás O no mamás Simplemente porque son Antropólogas Que para mí Era muy importante Su experiencia teórica Y metodológica En temas O investigaciones De orden antropológico Y bueno Es como lo que hablábamos Tiene una Una repercusión personal Estos temas Especialmente Para las mujeres Repercute ¿Verdad? La lectora Y la directora En su momento Si decían Esto también También me veo También veo Mi propia experiencia Leyendo Los avances De la investigación Veo mi propia Veo mi propia maternidad Tal vez no ahí Pero es un espejo Donde yo puedo ver La mía ¿Verdad? O mi relación Con mi mamá O con mi abuela O la relación De las mujeres En mi familia Porque Bueno También tenemos Un linaje ¿Verdad? Maternal Todas Independientemente De que seamos Madres o no Hay una mamá Hay una abuela Una bisabuela Y eso ahí Hay una línea ¿Verdad? Y a veces Maternamos Hermanos Hermanas Ah sí Total Todo eso También se da Ese maternazgo Y entonces Tuve que cambiar De directora Por situaciones Vinculadas Con todo lo anterior Y luego terminó Por dicha Una antropóloga Especialista En antropología De género Y además Especialista En interseccionalidad De género Claudia Palma Que me acogió Y me acogió Con mucha independencia También O sea Más bien Era como No ¿Verdad? Pilas y tal Y ella no es mamá Y no No sé Me parece que no quiso hacerlo No lo sé Pero bueno Todo bien Y más bien Fue muy interesante Contar con esta Esta visión De Claudia Que le dio Una mitad Para adelante Muy Muy enriquecedora Luego también Yo sí quiero contar Que cuando yo Estaba trabajando La tesis Estaba trabajando También con Cuando la empecé Estaba Trabajando con Estas adolescentes Mamás Entonces eso A mí sí me Me hizo mucha removida Particularmente Porque además Yo ya estaba En mi primer Año de embarazo Y el primer año De mi hijo Entonces era La tesis Las chicas Yo misma Las otras muchachitas Verá con maternidades Que para mí No son Estabas a 360 Estabas a 360 Entonces la tesis Entonces la tesis